¡Suscríbete al canal! 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 vale qué espectacular vale te amo está precioso no y te amo miren a este papá seo hay qué guapo ni 60 papá seo vale papá seo carnaval qué pasó me amores de túnel mareas y vi la luz de nuevo no que los cumplan feliz, feliz, que los vuelva a cumplir conmigo, que los siga cumpliendo hasta el año de mi. Muchas gracias. Voy a mostrarles esto que está aquí. Miren, miren. Eso fue Laura Villa. Miren, no lo voy a quitar. Les voy a mostrar ya que Laura Villa ya habló lo que tenía aquí a hablar. Miren esta belleza. Por acá está Vivi, que vino a darnos una clase genial. Por acá están las que van a aprender a pintar. Y miren, qué belleza. Cómo arreglaron el apartamento. ¡Feliz cumpleaños! Miren, qué lindo. Y aquí les muestro. Estamos preparando todo para esta sorpresa. Ay, qué linda. Ay. No, vamos a quitar sorpresa. Cómo no. Vamos a quitar sorpresa. Sí, eso por qué no se lo dice. Chucha, chucha. Chucha, chucha. A mi cuerpo para acá. Ay. No, 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 no. No, 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 no. Qué lusa. Ay, qué jojo. Entra pues. Qué lusa. Happy birthday. Ay, yo. Sorpresa. Sopresa. Ay. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!